Gracias, Presidenta. Quería preguntarle al señor Lendakari, aunque me va a responder el señor Arriola, si al Gobierno vasco se plantea a día de hoy el abandono del proyecto de puerto exterior de pasajes. Creo que hay motivos de sobra como para que este Gobierno y todas las instituciones digan ya mismo que abandonan el proyecto y que efectivamente no se va a hacer. Tanto la profunda crisis económica como la sensibilidad medioambiental, como una nueva cultura ciudadana más partidaria de controlar el destino del dinero público e impedir que se financien obras innecesarias o improductivas o faraónicas, como es el caso, deberían hacer pensar a nuestras instituciones si no ha llegado el momento de descartar la construcción del puerto exterior de pasaya. Por eso le pregunto, en nuestra opinión, efectivamente este proyecto faraónico es socialmente innecesario, insostenible medioambientalmente e inviable económicamente. Quería saber cuál es la postura a día de hoy de este Gobierno sobre el asunto. Gracias. Gracias, señor Maneiro. A continuación tiene la palabra el señor consejero. Gracias. 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 Gracias, señora presidenta. Señor Maneiro, como usted bien sabe, este Gobierno ha hecho y sigue haciendo una apuesta firme por la regeneración de la bahía de Pasaya. Una apuesta que trata de conjugar el respeto al medioambiente con el progreso y desarrollo, tanto social como económico, y todo ello desde el acuerdo y el consenso interinstitucional que persigue un proyecto de esta magnitud. Desde este consenso interinstitucional se hizo patente la necesidad compartida por el Ministerio de Fomento, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa de la construcción de un nuevo puerto como la mejor manera de garantizar el cumplimiento de nuestro objetivo de regenerar la bahía, profundizando en un modelo territorial sostenible, equilibrado e integrado en las redes europeas de transporte. Este es el objetivo que perseguimos y este objetivo no se ha abandonado por parte de este Gobierno. Gracias, señor consejero. Yo humildemente le apuesto una cena a que este proyecto finalmente no se hace. Y le voy a dar los datos y las razones por las cuales no debe hacerse y además no se va a poder hacer. Ya digo, es socialmente innecesario. Se puede regenerar la bahía sin hacer el puerto. Una cosa no depende de la otra. Es insostenible medioambientalmente. Se producen impactos ambientales críticos que son absolutamente inasumibles. Y es inviable económicamente. El proyecto no es rentable. El proyecto solo tendría una rentabilidad del 0,20% sobre los capitales invertidos y tal cosa, como usted sabe, contradice las exigencias de rentabilidad mínimas del 2,5% que establece la ley de puertos. La fórmula de financiación es inviable jurídicamente. Una fórmula basada en la supuesta venta de los terrenos del actual puerto en un conglomerado institucional. Las administraciones no pueden comprar suelo por encima de su valor. Ustedes hablan de una inversión requerida de 765 millones de euros, pero realmente es un dato falso, porque no se incluyen aquellas inversiones necesarias para conectar el nuevo puerto con las redes de carretera y ferroviarias. Estas serían obras del puerto, no obras de la provincia. Estaríamos hablando, por lo tanto, de más de 100 o 200 millones de euros. Las previsiones de tráfico e ingresos son inverosímiles. Es decir, son el cuento de la lechera. No tiene sentido nada. Además, este proyecto no tiene en cuenta la crisis. Por decirlo geográficamente, no hay barcos por ahí en espera de ser captados. Es todo muy fantasioso. Si así fueran, estos barcos que pudieran andar por ahí estarían ahora mismo abarrotando los puertos más cercanos. Y no es el caso. Además, no tiene sentido impulsar este puerto cuando ya existen puertos cercanos con los que, por cierto y seguramente no podría en absoluto competir. Y mucho menos tiene sentido en época de crisis económica y de recortes sociales. Más datos. La ministra de Fomento ayer mismo afirmó. Se acabó el tiempo de las obras faraónicas. Y esta es, sin duda, una obra faraónica. Esta es una obra, como lo digo, socialmente innecesaria. No es necesaria acometerla para regenerar la bahía. Es medioambientalmente insostenible y es un disparate económico. No es rentable en absoluto. Y, por lo tanto, yo creo que cuanto antes las instituciones deberían reconocer humildemente el error y paralizarlo. Y es lo que yo creo que se va a hacer, porque no hay otra solución. Gracias. Gracias, señor Maneiro. A continuación, tiene la palabra el señor consejero. Señor Maneiro, no sé lo que entiende usted por un proyecto faraónico. Este proyecto, en su dimensión actual, lo que pretende, básicamente, es reproducir en el nuevo puerto la capacidad de espacio que en estos momentos se incluye en el interior de la bahía. No es un proyecto que pretenda crecer desde el punto de vista de las capacidades de espacio disponible en el nuevo puerto, sino que pretende mantener e impulsar la actividad económica de Quibúzcoa por medio del puerto y mantener también la actividad económica y el empleo derivado de la actividad ligada a la economía portuaria. Por lo tanto, yo estoy convencido de que la ministra de Fomento, cuando se refiere a proyectos faraónicos, no se refiere específicamente al nuevo puerto de pasajes. Estoy absolutamente convencido. Decirle también que este proyecto se podrá llevar a cabo en la medida de que seamos capaces de mantener consensos interinstitucionales. Es un consenso interinstitucional que se consiguió en la pasada legislatura y que en esta legislatura está, en estos momentos, más en solfa como consecuencia de las decisiones que se han venido adoptando por parte de la Diputación Federal de Quibúzcoa. Pero son decisiones que contradicen lo que la mayoría de las Juntas Generales del territorio de Quibúzcoa han manifestado tanto en la pasada legislatura como en esta legislatura. En esta legislatura, en el 5 de octubre del año 2011, las Juntas Generales ratificaron por mayoría la apuesta estratégica a favor del nuevo puerto de pasajes y también de la plataforma intermodal de la Ézoga y Churisqueta. Son resoluciones que este Parlamento también ha aprobado por mayoría y que como Gobierno compartimos y queremos impulsar. Lógicamente, para que esto pueda ser una realidad, necesitamos ese acuerdo interinstitucional, una herramienta de gestión compartida por el conjunto de las instituciones y firmeza y voluntad política para llevar adelante. Estamos hablando de un proyecto de envergadura y de trascendencia para el futuro de Quibúzcoa y del conjunto de Euskadi. Sabemos que los tiempos económicos que vivimos al día de hoy no son unos tiempos que acompañen precisamente la oportunidad de los esfuerzos compartidos y colectivos que tenemos que realizar. Pero lo importante es tener claro el objetivo, lo importante es tener claro el proyecto, tener la tramitación oportuna de todo esto y conjugar el objetivo económico con el objetivo que tenemos de respeto a las medidas medioambientales. Si somos capaces de mantener el objetivo político intacto y además hacer un proyecto que sea compatible con lo que supone el interés económico y el respeto medioambiental, sin duda habrá tiempos y posibilidades que permitan que este proyecto pueda ser una realidad. Y la cena, si establecemos un plazo, igual se la juego.